Hola amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo, su médico en casa. Vamos a tratar con los doctores invitados un tema que es acerca del helicobacter pylori que puede producir gastritis, úlceras e inclusive cáncer gástrico. Y para esto voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos hoy día invitados al doctor Jaime Manosalvas, quien es médico gastroenterólogo y cuya formación de especialista fue en la Universidad Autónoma de México del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es médico tratante del servicio de gastroenterología del Hospital Naval por 28 años, ex profesor de la Cátedra de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil, pas presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología del Guayas y miembro de varias sociedades científicas. Es autor del libro Actualidades en Gastroenterología, va por la tercera edición y varias publicaciones en trabajos científicos. Bienvenido doctor Manosalvas a nuestro programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tenemos como nuestro otro invitado al doctor Gustavo Rubio Coronel, quien es médico anatomopatólogo, doctor en medicina y cirugía, graduado de la Universidad de Guayaquil. Tiene posgrados internacionales en anatomía patológica de las universidades Tohoku de Sendai, Japón y en el Hospital Nacional de Sendai. Especialista en anatomía patológica de la Facultad de Ciencias Médicas y Escuela de Graduados de la Universidad Católica de Guayaquil. Diplomado en Administración y Gerencia de Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, Cuba. Máster en Gerencia y Administración de Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Doctor Rubio, una vez más, bienvenido a nuestro programa Viva Mejor. Doctor Manosalvas, usted en su vasta experiencia que tiene en cuanto a este tema, ¿qué nos puede decir acerca del Helicobacter pylori? Bueno, este, valga la puntualización que hizo la doctora. Es una bacteria y la mayoría de la gente, incluso cuando acude a nuestra consulta, viene y dice, doctor, creo que tengo la bacteria del Helicobacter, el helicóptero, y le da una serie de nombres. Entonces, uno tiene que aclararle y decirle, no, primero una bacteria y segundo es Helicobacter pylori, que tiene una historia larga. Como ustedes lo saben, el Helicobacter fue conocido allá por el año de 1879. Es una bacteria nueva. No, así es. Es una bacteria que tiene muchísimos daños y que inicialmente le denominaron como Campylobacter. En 1979, pues, un australiano patólogo fue quien lo comenzó a describir que en el estómago había algo que causaba inflamación. Así es. Lo que se había mencionado causa de ardor, gases, deserruptos, etcétera. Y pues, y otro fue Marshall y luego Warren, en 1973, se cultivó él mismo la bacteria. Él se autoinfectó. Se autoinfectó y demostró que efectivamente tenemos una bacteria en el estómago que es la causante de muchos procesos inflamatorios, como lo veremos más adelante. Una cosa muy, una cosa muy, muy, muy interesante de esto es porque se comenzó a hacer la diferencia de que había una bacteria y no solamente que era por las comidas, por los picantes y por el estrés, las gastritis y la sintomatología. Claro, porque así es, muchas veces no, o sea, mejor, en el mayor porcentaje de veces es la bacteria la que está presente produciendo estas gastritis, este ardor en la boca del estómago, estos gases. Pero no, hay un porcentaje menor que es a causa, pues, del estrés y de los malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Doctor Rubio, usted en su experiencia como patólogo y que estudia, pues, más a fondo ya las células del estómago, ¿qué es lo que puede usted mencionarnos acerca de los cambios que se pueden observar o qué es lo más frecuentemente que usted encuentra en pacientes que han tenido, pues, gastritis o que están teniendo gastritis y donde ya se ve la presencia del helicobacter pylori en el examen que usted realiza? Normalmente, esta se adquiere por agua contaminada, legumbres, también puede ser transmitida en la saliva a través de un beso, también puede ser malas costumbres, hábitos, no lavarse las manos antes de ingerir alimentos, y, pues, naturalmente es una bacteria un poco difícil de eliminar, ¿no? Y más aún, la contaminación se tiene calculado que está por arriba del 70% y que hay personas que también no tienen inicialmente síntomas, pero está latente, ¿no? Está latente en el estómago. Pero, en todo caso, la transformación se da en la mucosa, ¿no? Se introduce a través de la mucosa y comienza a dar primero una inflamación, una respuesta inflamatoria de todo lo que reviste en la parte interna, que le decimos mucosa, gástrica, y luego se introduce hacia la lámina propia, que es la segunda capa del estómago. En esta puede provocar inflamación, que es la gastritis, que puede ser aguda, crónica, y luego puede llegar, inclusive, a una úlcera, ¿no? Una úlcera en una erosión previa y luego una úlcera, que esto es un poco más complicado de tratar, porque naturalmente implica a veces anemia, pérdida de sangre por esta úlcera que se está provocando. Y, pues, llegaría en un instante, si no se da un tratamiento adecuado, transformar la mucosa gástrica y podría llegar, inclusive, hasta se dice que se podría producir cambios neoplásticos. O sea, ya un cáncer gástrico. Claro, y es que esa es, amigos sobrevivientes, lamentablemente, la evolución que tiene esta infección, si es que no es tratada a tiempo o no es diagnosticada a tiempo.